jajajaja jajaja me grita porque él le dice enfermo mental a lo demás y el tránsito es muy guay que tan así va me grita porque se ve en la cara del que le dio estrellada a los que no eran lo dijo cara que maldito estúpido me machetearon me voy a cagar en tu puta madre ves que eres una linda mierda que no sirves ni para banear me voy a matar en todas las manos es inevitable es señor loquendo para ti así se llama la puta que te parió a mí me llama señor papá de los helados prepárense para un tiempo de masacre guapá de los helados no, 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 no da huevo labra de mí no, 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 no. heyhahahaha El papá de los helados Triple hero Mira, ya te quedaste con esa fama de gualero, jajajaja ¿Eres? ¿Eres? Lord Lord Yo dije otra vez le dio esto y otro pendejo que no era Jajaja ¿Eres? 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 Verón van a sal', se... Jajaja C direito Le pecado cariador de rapido suelito está en su viajillo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montado y la madre del medio en el truco a quien es señor lo tengo para ti que no se le olvide y mire a las molestadas maldita sea ¡Trimesa! no le paro como le ignoran ¡Toma mamá huevos! con dale en la igaza a uniente de esta carajo no vale si me cae en el mantenimiento el mantenimiento es una sola vez ¡Aaah! ¡Aaah! no me molesta ¡Ja, ja! Prepárense para un tiempo de masacres ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!